Pa' que baile los pleites, baile la guacha, es lógico, no un puro chipetazo se despacha. Levanten los chandones porque aquí seguimos invictos, tiren sus pelas porque seguimos de racha. Tantamos chelos, bonitos volando en el meche, chis, el chuje de arcafia, chis, traten de tirarse para hacerlo secabeche, y si veo a tu perra yo la llenaré de leche. Ahora es una perra, de los A y de los R, pa' los higues que te erré, importante, uno de los cuyos es más perra, a mí me sobran municiones para que tu boca cierre. Chiquipler, en la casa tenía una chipetea, chipetea, ahora original no usamos we a piratear. Si te veo borroso va a salir el chiquipler, 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 bla, bla. En la casa tenía una chipetea, chipetea, ahora original no usamos we a piratear. Si veo borroso va a salir el chiquipler, 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 chiquipler. Al toque, toque, al pique, enrique, pico, enrolo y fumo. Esto no suena bacán, si no suena luno, brr. Esos giles yo sé que son puro humo, porque estamos haciendo lo que ninguno pudo. Es que esa lata, cabrón, brr. Ey, acá, acá estamos siendo plata, chingando gata. Estamos fumando mota de la que mata. Mis problemas los aviones son las azafatas, porque todas quieren que la pongan cuatro patas. ¿Y qué pasó? Al pari, yo no estoy sin lagrón. Ey, no sé qué me habló. Qué malete si usted nunca robó. Es que esa lata, cabrón, brr. Soy, soy, soy nomás bastardo que ha pisado un negocio. Con giles no más socios, yo sigo haciendo plata con mi ocio. Ninguno disocia como disocio. Te salimos a casar de negro entero, parecemos acardosos. Cállate la boca, malaya culiá. Han hablado caletas, tontas, cocorrán. Te matriculaste para un chiquibla. Nunca haces nada, son puros bla, 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 bla. Dímelo, ya, madre, co... Te voy a despeinar los pelos, la cachagua. De un laguetazo, esa chocha se traga. Falta lluvia de leche, abrete como un paraguas. Mañana no existo como Rancagua. Me suena el acético, Real Madrid, baby, yo no soy chico. Pa' todos tengo el bicho, el gobico. Yo nunca la defraudo, ni que fuera en el pico. Me dicen la vida, pela, porque está esperando mi disco. Suena el chiquibla, tu mina me pega agenda, chupetía. Y yo hago que bajen esa huentea. Generando plata hasta de más, la tengo en caramá. Y en la nada, en caleta, la chupetía. Malentiendo arrebatado. Tratado, no me hagan dejarlo paralizado. Por el agua sin atado. Me perrea la perra del party, lo dejo inyectado. A fuego logramos en el post, en los fronten. Si tu guata me menea el post tope, ando riquitillo, bonitillo. Guantones, los bolsillos sencillos. Jalo, pero jalo gatillo. Las balas son jalo chipetajos, bala amarillo. Chiqui, 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 placenteros. Y te pica ya, chorota, rastro como cajero. Chiqui, 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 placenteros. Y te pica ya, chorota, rastro como cajero. La guacha quiere chipetea, quiere chimenea, la chipeta chipia. Pide medea, la pongo a menea. El culo a rebota, corte nevea, baja. Con agua a la Roll Royce, doble carga. En la Yamaha rompí soblones. Nadie chandone, coroné, baje barrumbe. Llenó tu guacha como llenó la maleta. Rompo a tu pussy como bomber la luneta. Baje pa' Chile, privada la avioneta. En el UVM o en la motora KTM. El bomber como rompe la burro no lo mueve, 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 mueve. 707. Dos shippityas. Dos perras pa' hacer la pesebra en la parte de atrás. Aja lo matón generando plata con el reggaeton. Yes, el ojo es perro, chalacico y guano. Loco. No hablí ajibo, soy malayina. Tu guacha se lo meto y me grita como los saiyajin. Me decía que era fan y le tienes camarín. Aprovecha que lo tengo para ta-ta-ta-ta y pa' ponerte el aparato. Venga pa'ca, guacha y pillo pa' rato. Ya casi a tu polo, lolote ni siato. Vení pa' mi casa y te regalo ñato. Ja, coronado rico. Si quieren guerra, que vengan pa'ca. Que me encanta como llenan las ráfagas. Como lobo a la noche salimos a cazar. A un par de falsos le sacamos la máscara. Autos caros, tiros caros, flow caro. Van a correr cuando escuchen los disparos. A mí no me comparen porque yo no me comparo. Perfumen, porio, armano y cocos. Un par de gramos, ese culito es mío. Yo lo reclamo, le damos chiquipla a los gusanos. Pistola con peine banano. Andamos por el barrio en el Audi polarizado. Montada en un bolso ferragamo. En la casa tenía una chipetea, chipetea. Ahora original no usamos we a piratear. Si te veo borroso va a salir el chiquipla, 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 bla, bla. En la casa tenía una chipetea, chipetea. Ahora original no usamos we a piratear. Si veo borroso va a salir el chiquipla, chiquipla, chiquipla. En la casa tengo las pistolas en caleta. Mejor que conmigo no te metas a esa muñeca. La etiqueta es la discoteca y conmigo peca y le doy de mi pajaleta. Ella quiere que le deis pato duro. Estamos adelantados y ni más puro, fumando puro. En la corra la chipetea con seguro. Melo menea como enferma y yo con whisky la curo. Llegamos a los parties enteros picados de soro. En el cuello oro con los giles no hago coro. Háblame de dinero y más de duro. El que me está en la caja del inodoro, la paz a la hiperforo. Da los flash en el cuello de este young. Llegamos pa' todos lados, le damos el corte estrella. En la discoteca pida más botella. Pues que esta noche voy a rescatar a la más bella. Un bellaqueo puro y el pacto se sella. El music. Que mandamos a dar la nota a los culos, rebotar la mami. Vuelta loca por todo lo que generamos. Back by and short party, la tola entramos, le damos corte a siciliano. Con el roletón en la mano, pa' los giles ya no hay mano, brrr. Los peines del hotel nos bajemos. Al party nos vamos directo dentro del inserto. Yo no hago coro con inserto. Dime si esta noche se presta. Te bebe el ojito y el pollo lo ando buscando que lo quiere. Chiquiblando con el chiqui, con la metra acá. Fiteando mis pisos de menor de adejo de la perra, no yo tengo música, brrr. Si los pillo, chiquibla, bla, tachatando mucho bla, bla. Y a tu perra le doy tabla. Veintisiete on, aquí es la guerra, la vecina tan bra. Porque la fuerza, brrr, lo saco hecho de la rana. Fijos de la rana. Y si saco el chiqui, platos, juones comen ran. Cho, 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 golate, tu cho, cho, golate. Cuando llega el menos, me afecte, la negra mate. La chupetea, barmón y morígate. No baja na, importante que traten. El menos más flytee. A los quince, me compré un siete. A los dieciocho, de las nueve, saltan los diecisiete. La cruz de colores, calibre, cuarenta y cinco. Y ahora que estoy al garete, sobran AK-47. Todos los R son sports como mi combi. Un bastardo muerto en vida. Por residuos soy un zombi. Te secuestro, tío, a todos tus compis. Los desaparezco y cualquier guapo, a los lomi. ¿Han sabido poquito? Ando con tu puta, ando un vuelto en el distrito. Me han querido bajarme, pero sigo indicto y chulito. No soy el número uno, soy el cero, no compito. Jerarca, yo el goteo. Andamos chupando raja de pana. Pregúntale a tu huella que dije cagar la rana. Andan bajando cambio en el hasta gama. Yo vuelo a lo envidioso, voy a tener que echarle tana. Dame tu cuenta ruida, yo fiero unos charchajos. No soy abastible, pero por el abate bajo. Si con querían tirarme pajo, pero le dimos el corte y te me jorre en aguajo. Eh, yo el goteo, hermano, nadie cree en mí. Yo la parecí de cero, cien a su bici. Estoy humilde porque nunca me crecí. Soy el dios como Messi. Madre mía, por mí ya no recí, porque soy la creación, como el libro Génesis. Ah. Ando ready pa' cualquier problema. La calle está que quema. Listo, tengo el pistolón, lon, lon. Estamos sonando donde tú no suenas. Tendencia siempre más estrena y en el nombre salgo yo, yo, yo. Si salgo en el chiquipla, papi, sueno a lo matón. Desde el chamaquito metido en el calentón. Antes andaba a patas, venciendo maquinón. Desde antes que cantaran, yo sonaba en población. Sin colgarme de los tíos y de su turbillón. Cada barra mía vale más de un millón. Y es que quiero girarme, yo lo humillo. Ay, Remy, que se pegue si no salgo yo. Suena el cajero botando en los de veinte miles. Las chispetas, treinta proyectiles. No cooperamos con Jutan y Gil en Chile. Soy el rey, cuando le voy a tú, dile. En la casa tenía una chispetía, chispetía. Ahora original, lo usamos, huevá, piratea. Si te veo borroso, va a salir el chiquipla, 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 bla, bla. En la casa tenía una chispetía, chispetía. Ahora original, lo usamos, huevá, piratea. Si ves borroso, va a salir el chiquipla, 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 chiquipla. Y por ser bajan a vio, me lloran los choros, me lloran los videos. Los helíes intentan ser ganas de fio. Guay, guay, chata pa' pegar al tío. Y yo hoy mando los por el borde, los he mantenido. Van a creyéndose malo en la calle, la peli no es el avivio, somos. Malandrines, monitas, de 24-7, de 5 son 5 que cargan todas las truces con vete. Adapta full a cloca con peinete, 17. Bajemos chiquipla y la cabeza, watermete. Tengo una gata que lo pantipica y me modela. Otra que enrola, prenda y mama, mientras el Philly quema. Siempre tomamos el anime, me viajando de aquí a punta arena. Pero no se confundan que tengo otra gata que siempre pase a la morena. Siempre con la chispetía y también una puta. Vamos a doscientos escapando de la yuta. Apaga el GPS que yo ya me hace la ruta. Chiquipla pa' tu caray que no se repercuta. Un chilito de la zorra, pa' que tú te corras. En la cama ella sabe pero se hace la porra. Por los techos yo no corro, te pillo y te borro. Cochino puro que andé fumando porro. Yo soy revijo, no me hables como pandillo. Si puro que hay conmigo. Y tú minutos hace día, quiere que la ponga el día. Pa' que le metas en mentira, ja, ja. André, pree, petajo pa' tu tío, pa' tu hermano y pa' vos. Vos no soy un pollo, vos soy puro weón. Pa' verme la disco, el pavo. Hace su pirata y su bache conmigo, lo cago. Mami. Yo te como el chiqui, chiqui, chiquipla. Ando con mi sangre pa' que te traigas y más chiquilla. Te tiro colágeno en la cara y quedas y maquilla. Yo te hago cagar, ese ojo no te hace ni cosquilla. Y ya, yo soy quien está parrilla. Ella quiere tú, sí, bellaca. Cuando quieras yo te rompo el botacaca. Ella quiere tú, sí, bellaca. Me gustan todas las sofías, las carletas y las macas. Wow, Hankin. Porque a tu pollo lo hago cobrar como semanero. Me como ese fula como una hamburguesa en la tijavero. Me meto de noche como si yo fuera un monrero. Me pegué y ahora tengo más fama y dinero. Chiqui, 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 blau. Estamos fire y no dijeron ni pío. Tienes chifres de yaldanas y detrás de sus tíos. Si andan borrosos, estamos activos, nunca más dormidos. Sugo hasta la calle, seo, escuchando temas míos. Ay, ya, ya, ya. Hasta la lopeta con dos tetas. Talento por andar volado, ven, ¿qué tal? La música sonando de menor de edad y no pararé hasta verme de milloneta. Tan, 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 tan vivo, no he podido bajarme el level. Sonando más duro que el tío René. Las perras te estuve con nosotros de Yenen. Se ponen bien locas cuando llevas a este nene. Fiesta pa' ti, chiqui, blau, blau, blau. Ya, sáquense los panties. Llevo la hora de curiar. Ey, go, go el chamaquito. Partimos en el ritmo y la gata que eres de mí. Le damos de nuevo chiqui, blau. Esto es perreo para la baby. También para la calle. Qué bella que hoy a ese toto le damos a ratas. Mami, tirame la UV que le llegó un tiempo récord. La clock con el reloj, con la combi. Yo tan retro con el fish yo te penetro. Y acá vamos completo. Y ese loki puro que te llama pa' darte complejo. Ahora ponte guapa, en la disco tú mata. Ponte y gaste la tita a la plaza. Parece una sicaria porque la disco mata. Y en la cama de espíritu te pones una tremenda sata. Brrr, vale y pa' la calle. Pa' tu loki, chiqui, blau. Las huellas son tu espana. Blanquita, tetona, media vuelta, hulala. Un trío con la cuña, no sé si apañar. Un calzón de su talla, juro, le hago cagar. Limito la de verdad, la debo perforar. Te jura, hay manrín, pedazo de las vasas. Controlando el ki. Chiqui, blau, chiqui, blau, chiqui, blau. Mejor callar, hijo de la gran perra. Cha 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 si caesas, a tu mamacita. Chupi, culi, barrito, a rajapela, la, 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 la. Aquí llegó, hay que siembre la parte. Lama, perra, que se ponga delante. Quítate esto, que el poder voy a aplicarte. No ando en juego, chiqui, blau pa' tu cara y sin avisarte. Chiqui, blau, nena, bicho pa' tu jeta. Guardé la chipetea, pa' pasar la discoteca. Aquí no te haga el Jackie Chan, nuestra muestra con bolseta. Se tecan los poderes cuando llega la glopeta. Una perra esperada y en la calle está ranqueada. Que quiere el cha 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 y en la cara del chiqui, blau. Que su labio es bien grande, se lo hizo el cirujano. Otro le hizo la nalga, pero yo le hago el ano. Ja, ja. Trole. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video